No, mira, viste que con el tema del aislamiento, por un lado la gente que no tiene que andar deambulando y por otro lado todos los años vamos a los domicilios de la gente que no se puede movilizar hasta los lugares de vacunación, las personas mayores que están algunos postrados, otros con alto riesgo, entonces nos acercamos a los domicilios a vacunarlos, todo el equipo de agentes sanitarios. Bueno, el equipo de agentes sanitarios está recorriendo, yo vi los otros días en varios barrios, ¿no? ¿Y esto cómo es? ¿Se pone en contacto con ustedes? Porque por ahí alguno va a escuchar la nota en el canal de televisión o en la radio cuando sale el noticiero, ahora ¿por qué no me viene la vacuna mía a mi casa? La otra, ¿llegaron vacunas? Porque esa era una de las dudas también que queríamos sacarnos porque sabíamos que había faltante de vacunas. ¿Llegaron nuevamente vacunas, Viviana? Sí, llegaron pero muy pocas, como la vez anterior, no tenemos cantidad, van mandando de a poco, por eso vamos priorizando, viste que primero se priorizó a mayores de 65 años y vamos priorizando, viste, en esos rangos así de a poco vamos llegando para que no se quede nadie sin vacunar. Bueno, consultate, hoy estamos viernes, ya viernes 18, ¿no es cierto? El lunes, cuando comienza la semana, ¿hay algo de vacuna? ¿En qué caps hay vacunas? ¿O se puede ir al central? ¿Está el A también? ¿Cómo es el organigrama? Bueno, para tener una idea, porque hay gente que va a ver la nota y dice, llegaron las vacunas, llegaron las vacunas, están llegando, vamos a ir racionalizadas, ahí parece por lo que veo. No, 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 mirá, el tema es que ya desde que estamos con esto de la cuarentena, se llama por teléfono a los centros de salud, hemos publicado los teléfonos de los centros de salud, en el central no se vacuna, en el hospital central no se vacuna, se está vacunando en todos los caps y en los domicilios, como te decía recién. Nos organizamos que se llame primero por teléfono y se le da un turno a las personas. De 8 a 10 es para mayores de 65 años y de 10.30 a 13 horas es para niños menores embarazadas, o sea, la vacunación general de los niños para que a nadie le falte la vacunita que corresponde de acuerdo a su edad. Pero sí mantenemos lo de la mañana temprano para adultos mayores de 65 años, por este tema del aislamiento y que no hay que estar a más de un metro, no se puede estar, o sea, no se puede estar a menos de un metro, hay que estar a más de un metro, entonces para evitar que haya aglomeración de pacientes. Se le van otorgando los turnos cada 15 minutos aproximadamente, y bueno, cada centro de salud tiene su modalidad. Pero sí, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía las chicas están dando los turnos. ¿Esos turnos se dan vía telefónica o lo hacen en forma personal? ¿Cómo lo hacen? Vía telefónica, Carlito. ¿Vos me decías que cada centro de atención primaria, los CAPS, tienen su teléfono que le han dado difusión para conectarse con ellos? Claro, claro, vía telefónica, porque así evitamos que primero que la gente se traslade sin necesidad hasta el centro de salud, y segundo, para evitar, ya te digo, que la gente se amontone, porque ya viste el primer día tuvimos una mala experiencia con esto, entonces se decidió que sea telefónico. Bien, bien. Viviana, para la tranquilidad de las personas en esto que van a escuchar, van a ver, ¿llegaron algo de vacuna? Que consulten primero al CAPS si hay en stock. En el caso del NELA, hoy viernes pasé y me parece que había algunas que daban todavía, porque venían algunas personas. Claro, que consulten porque si no van a ir, viste, de gusto, y no es la idea. O sea, en la medida que van llegando, nosotros vamos haciendo las vacunas y dependemos de nación, Carlitos, y de provincia. O sea, no es que las vacunas las tenemos en un baúl, viste, y las vamos a sacar. Dependemos que nos la manden. Entonces, vamos de acuerdo a cómo ellos van mandando la cantidad de vacunas, es lo que se va haciendo. De todos modos, nosotros pedimos paciencia a la gente que llama para el servicio nuestro, que es a domicilio, porque capaz que no vamos a llegar enseguida. Viste que esta semana hubieron unos días que hasta que llegó la vacuna y todo, no salimos. Vamos saliendo a medida que la vacuna está, y bueno, si no llegamos enseguida, que nos tengan paciencia, ya vamos a llegar. Viviana, en este caso, este es el trabajo que se está haciendo también, porque el otro día vi hacer trabajo de campo a la gente, los agentes sanitarios, por lo general se hicieron en algunos barrios, ¿ese trabajo también se hace? ¿O es casos puntuales, como lo estás haciendo vos con tu compañera? Los casos de vacunación no es que vamos casa por casa, vamos en casos puntuales que nos llaman, porque no es momento para ir casa por casa tampoco, porque no estaríamos contradiciendo a nosotros. Eso tiene que aclarar, porque hay gente que por ahí lo ve, alguna de ustedes, y después pregunta, ¿sí? Porque, te hago un ejemplo, en el barrio mío anduvieron dos, tres domicilios, y la otra vecina que estaba del otro día, dice, ah, pero en mi casa no vinieron, ¿por qué? Claro, claro, nos manejamos, viste, con el llamado telefónico, y vamos donde, paulatinamente, donde nos están llamando. Bien, bien, bien. Bueno, como agente sanitario, también personal de salud, esta cuarentena venimos todos, verdaderamente, cuidándonos, pero vos cómo notás la gente, en la mañana notás como que la gente se libera, está más suelta, cuando tenemos que estar todos guardados, ¿cómo lo mirás vos eso? ¿Cómo lo observás? Mirá, yo lo que noto, y le pido ya que se presenta la oportunidad, que es una de las funciones que me toca cumplir en este momento, es que la gente, por favor, se siga quedando en sus casas, porque desde que se implementó el tapabocas, como que la gente se liberó un poco y se ve más movimiento, Carlito, vos te habrás dado cuenta. Y nadie liberó la cuarentena, ¿eh? Seguimos en la cuarentena, porque nos vamos a mandar un lío y después vamos a estar lamentando. Sí, sí, mirá, hablando de esto, uno busca información, escucha información, Bahía Blanca venía todo tranquilo, aflojaron un poco y ahora empezaron a aparecer casos, y que nosotros, tanto esfuerzo que hacen ustedes, como también la gente de la municipalidad, de cuidar, de preservar, y que esto se vaya todo por la borda, por querer salir, me parece que le estamos cerrando por ahí, ¿no? Y lo que pasa es que a todos nos pasa lo mismo, y para nosotros tampoco no es que estemos tan contentos de que vamos felices a las casas, porque también corremos nuestro riesgo. Entonces, nos cuidamos entre todos, Carlitos, porque si no, es una pena. Estamos logrando hasta ahora, por suerte y gracias a Dios y a lo que sea, no hemos tenido ningún caso, gracias a toda la precaución que se está tomando, entonces continuemos para no romper con esto. Uno por ahí se entera, ¿no?, que ya se están juntando por ahí las familias a compartir algo. Bueno, aguantemos un poco más, aguantemos para que no llegue a San Antonio, aguantemos para que estemos libres del COVID, y si llega, bueno, lamentablemente, hay que seguir tomando las medidas de precaución que corresponden, que, por favor, el tapa boca no cubre el lavado de manos. El lavado de manos es imprescindible, y la higiene de la mano permanente, porque vos estás con el barbijo y te crees que ya está solucionado, ¿no? Y estás con tu mano tocando todas las cosas y te vas a llevar el virus igual a tu casa si no te cuidás. A tu familia, que es lo peor. Tal cual. Vivi, estamos hablando de esto, de cómo que los aflojaba un poco y empezó la gente a salir en la calle. Por allí hay, no sé si uno dice, desde la comuna será aflojar esto, es decir, largar más gradualmente, pero muy controlado, porque si tanto esfuerzo se hace en la entrada, de controlar, de que ustedes, la gente de salud, vemos que cuando está tomando temperatura una persona, cuando ingresa, y largarlo así, que después vamos a ver gradualmente, me parece para mí que largarlo todo así, no es bueno. No, es que eso de gradual va a ser de acuerdo a las necesidades, no creo que sea así, pero es responsabilidad de cada uno, Carlitos, también. Esto que yo te digo, de empezar a salir sin necesidad. Si veníamos saliendo una vez a la semana, bueno, que siga siendo una vez a la semana, que no vayamos todos los días a buscar una excusa para poder salir de comprar una cosa diferente. No, guardemos, no, quedémonos en nuestras casas, porque si no, después nos vamos a arrepentir, que no nos tengamos que arrepentir. ¡Gracias!